Hola, Oldtubers. Hoy vamos a rendir homenaje también a uno de los grandes que cumple 100 años. Bueno, cumpliría 100 años si no hubiera fallecido unos años atrás, pero en cualquier caso parece que al celebrarse el centenario de las personas, por un tiempo al menos se revaloriza su obra y también su recuerdo. Ha ocurrido recientemente con Luis García Berlanga, a quien se han ofrecido grandes honores por el gran trabajo que hizo, a pesar de que en realidad su obra era razonablemente corta. ¿Qué podemos decir de un titán como Fernando Fernán Gómez, que estuvo 60 años trabajando en el cine, en el teatro, en la televisión? Escribió obras de teatro, escribió guiones para cine, escribió novelas, fue académico de la Real Academia Española, obtuvo la gran cruz de la orden civil de Alfonso X el Sabio, y sin embargo, él, a pesar de haber recibido el Príncipe de Asturias en el año 95, el premio Príncipe de Asturias, siempre se manifestó como un auténtico anarquista. Al menos en ese sentido se fue definiendo a lo largo de los años y parte de su obra viene a corroborar más o menos esa indicación. Digamos que este hombre nació en Lima el 28 de agosto de 1921. Lo que pasa es que, como su madre era una actriz y iba actuando por Latinoamérica en ese entonces, solo lo registró cuando llegó a Buenos Aires y, de hecho, él compartió la nacionalidad argentina y española durante toda su vida. La verdad es que era hijo de actriz soltera, podríamos decir, porque su padre, que era hijo de otra insigne actriz, la conocida como María Guerrero, pues no reconoció a la criatura, de hecho, María Guerrero estaba diametralmente enfrentada a la idea de que su hijo reconociera a este tipo. Lo cierto es que Fernando Fernández, en principio, no tenía las características de alguien que iba a triunfar como actor, porque guapo guapo no es, aunque él decía que lo que pretendía ser era ser Clark Gable. Y bueno, si Clark Gable con sus enormes orejas triunfó, ¿por qué no va a triunfar Fernando Fernández con esa curiosa nariz que tenía? Y en contra de todas las evidencias empezó consiguiendo papeles de galán y la verdad es que le fue muy bien durante bastante tiempo. Es curioso que trabajara, empezara en el teatro, pero no trabajara mucho en el teatro porque él decía que los espectadores le incomodaban. Es conocida una trifulga que tuvo con alguien que fue a que le firmara un libro y a manifestarle su admiración y le montó una bronca monumental diciéndole cosas muy inapropiadas. Según parece, el señor Fernández tenía un carácter bastante difícil. Pero bueno, fue en 1940, cuando tenía 19 años, cuando Enrique Jardiel Poncela le descubrió en unas actuaciones de grupos de jóvenes aficionados al teatro y le fichó para su compañía, en la que interpretó un papel de galán joven, en la famosa obra Eloísa está debajo de un almendro. Y después de eso estuvo trabajando con la compañía de Jardiel Poncela en unas cuantas obras más hasta que llegó al cine en 1943 en la película Cristina Guzmán, que fue una adaptación de una famosa novela de Carmen de Icaza que se titulaba Cristina Guzmán, profesora de idiomas. Bueno, esa fue su primera experiencia en el cine, pero por recopilar su trabajo fuera del cine, digamos que este hombre escribió 11 novelas, que la primera la escribió en el año 61 y que se titulaba El vendedor de naranjas. No pasó nada con ella, por lo cual él se retiró discretamente y hasta 25 años más tarde no escribió otra novela que no era otra que El viaje a ninguna parte, que después se convirtió en una famosa película y más tarde en una famosa obra teatral que yo he visto todavía este año, al mismo tiempo que también se rendía homenaje a Fernando Fernández por parte de una de sus descendientes recopilando objetos y detalles de la vida de Fernando y de Emma Cohen en la casa en la que vivían. Quiero decir que 100 años después su obra sigue teniendo gran vigencia. Después, con el gran amor, fue finalista del Premio Planeta en el año 87 y después escribió El mar y el tiempo y otras novelas más que ciertamente tampoco han tenido demasiada repercusión. Hablábamos del teatro y es cierto que ahí estuvo escribiendo y trabajando bastante. Hizo sus primeras obras escritas en el año 47, Pareja para la eternidad y Marido y medio, que eran comedietas como de la época. También dejó ahí un parón a partir del año 50 y en el año 84 retomó la costumbre y escribió esa obra maestra que es Las bicicletas son para el verano, que más tarde sería llevada también al cine. Y después, pues ha estado trabajando, adaptando cosas picarescas que le gustaban mucho, el lazarillo, por ejemplo, o el pícaro que llevó él al teatro interpretado por Rafael Álvarez el Brujo y cosas como Defensa de Sancho Panza, que es también el personaje que de alguna manera le representa, o Morir cuerdo y Vivir loco. Y debemos decir también que dejó bastante muestra de su vida en libros como Memorias o el diario de Chinécita, que estuvo trabajando en Italia durante una temporada, El olvido y la memoria, que es una especie de autobiografía que publicó en el año 81, y luego una biografía más larga que ya fue El tiempo amarillo en el año 98. No obstante, los últimos diez años de su vida no los contó. Publicó también dos poemarios, le daba a la poesía, y escribió diez libros de artículos y de ensayos, porque este hombre, durante casi 40 años, estuvo trabajando de manera continuada escribiendo artículos y columnas para el diario ABC. Es decir, que verdaderamente debía ser agotador ser Fernando Fernández Gómez. Y además escribió dos novelas juveniles en los años 80, e incluso un libro de conversaciones con Eduardo Aroteclen, un famoso periodista de la época. Y ya digo, en el teatro ha venido haciendo diferentes cosas con gran entusiasmo y con gran eficacia. Pero bueno, vamos al año 43, que es cuando empieza su carrera cinematográfica, después de Cristina Guzmán Hace Noche Fantástica con Luis Marquina, va a trabajar absolutamente con todos los directores famosos de la época, y se va a emparejar en la pantalla con las actrices y los actores también más famosos de la época. Y a él nunca le ha preocupado ser el principal nombre del cartel, o ser el quinto, hacer un papel secundario sin demasiado problema. Viviendo al revés de Ignacio Viquino, que fue un director que después tuvo mucho éxito, en esta película aparecía Paco Martínez Soria, más tarde un fenómeno del teatro que consiguió gran éxito en las tablas y también en el cine. La ciudad no es para mí, y El abuelo es tremendo, y cosas por el estilo. Pero bueno, ahí estaba ya Fernando Ferran Gómez haciendo de las suyas. Hizo seis películas el año en que debutó. Es algo asombroso. Y ha habido años en los que ha hecho siete y ocho películas, dos de ellas dirigidas por él mismo. Un stajanovista verdaderamente sorprendente. Además de todo esto, pues en el año 44 se vende un palacio con Ladislao Badia, que era un polaco que se llegó hasta España, se quedó, hizo algunas películas muy interesantes, como por ejemplo El cebo. El destino se disculpa con José Luis A. el de Heredia, una comedia, pues bueno, para pasar el rato sin más, comedia de carnaval con Edgar Neville, que es otro de los nombres fundamentales de la época. Un humorista y cineasta verdaderamente valioso. Y películas como por ejemplo Se le fue el novio en la que aparecía junto a Sara Montiel. Estamos hablando del año 44, y Sara Montiel, 15 años antes de conseguir el éxito, bueno, 13 aproximadamente, con el último cuplé, ya estaba apareciendo en algunas películas. A lo largo de este recorrido van a aparecer algunos de los nombres más sonoros del cine español de todos estos años, 70 años trabajando. ¡Qué barbaridad! Fernando Fernández en el año 1946 empieza a tener ya cierto estatus de estrella dentro de lo que cabe. Interpreta en el año 46, ya digo, los habitantes de la casa deshabitada de Jardier Poncela, que es una de esas obras que han quedado más o menos en el recuerdo colectivo. Y enseña en el rodaje de esta película cuando conoce a María Dolores Pradera, que va a ser su primera mujer entre el año 46 y el año 57. Con ella tendrá un par de hijos, después ella, más que a actriz, se dedicará a cantante, consiguiendo grandes éxitos y llevando canciones latinoamericanas generalmente por todo el mundo. Y la verdad es que abandonó la carrera de actriz, pero consiguió un triunfo extraordinario en el mundo de la canción. Mientras tanto, Fernando Fernández seguía adelante en el año 48, Rueda Botón de Ancla, que fue una película más o menos mítica en su momento, que reunía a gente como Jorge Mistral, un galán de la época muy famoso, Antonio Casal, un cómico de la época también muy famoso, y por otra parte tenemos a Fernando Fernández Gómez, que era medio galán y también medio cómico. La historia venía a basarse poco más o menos en el trío de la Benzina, que fue un musical alemán del año 30, antes de que llegara Hitler al poder y todo eso, donde tres amigos, que eran unos vagos, en un momento determinado, tenían que, dadas las condiciones económicas de la época, tenían que ponerse a trabajar en una gasolinera. De ahí el trío de la Benzina. Bueno, pues en este caso, el trío era llevado al ejército, a la marina española, con estos tres personajes, grandes amigos, que en un momento determinado se enamoraban los tres de la misma mujer, y claro, eso llevaba a un puntito de tragedia. La película fue tal éxito, tal descomunal éxito, que se han hecho al menos otras tres versiones posteriores, una de ellas protagonizada por el dúo dinámico, sin ir más lejos, y que daría después pie a otra película prácticamente calcada, pero cambiándola de ambiente. Llegaremos a ella. Después de eso, aparece en una película muy extraña, titulada En Brujo, donde están de protagonistas Lola Flores y Manolo Caracol, una pareja explosiva por aquel entonces, que dieron algunos escándalos bien sonados, y que habían conseguido ya un gran éxito en los tablaos, haciendo su música, como alguien dijo, de Lola Flores, no sabe cantar, no sabe bailar, pero hay que ver el arte que tiene para hacerlo todo, y esa es un poco la fuerza de Lola Flores, que se convirtió en un fenómeno. Pero bueno, En Brujo fue una película extrañísima, medio fantástica, donde en realidad la gente iba a ver, cantar y bailar a Lola Flores y a Manolo Caracol, y se hacían unas cosas diferentes. La película fue un fracaso absoluto, y la verdad es que solo queda recordada fundamentalmente por eso, por el fracaso que supuso. Luego, Fernando Fernández Gómez aparecería en otras películas de Lola Flores, pero eso será más adelante. Aparece después en una película muy rara, Pototo, Boliche y compañía, que es teóricamente una película dedicada al mundo infantil, pero que de infantil tiene más bien poco. Se ve que los cineastas de aquel entonces aprovechaban cualquier circunstancia para filtrar asuntos que la censura podía detectar. Pero bueno, en cualquier caso, el bueno de Fernando Fernández Gómez está también dispuesto a comportarse bien con el sistema, y rueda La Mies es Mucha. La Mies es Mucha es una de esas películas que el sistema, el gobierno franquista, decide impulsar para contar al mundo la santidad de los españoles en líneas generales. Y La Mies es Mucha, dirigida por José Luis Álvarez de Heredia, y donde también participa Sara Montiel, es la historia de un misionero que ha tenido una vida peligrosa y contraria al orden establecido, pero que después se redime, gracias a sus buenas actuaciones, en lugares donde había que llevar la palabra de la religión católica. Esto se repetirá poco más tarde en Bala Rasa, que hace en el año 51, dirigido por José Antonio Nieves Conde. Es una película que es prácticamente una copia de la anterior. El tipo calavera, mujeriego, que ha echado a rodar su fortuna, y que de repente, como si se cayera del caballo camino de Damasco, encuentra la fe y se pone a hacer el bien. Bueno, las dos películas están en los márgenes de otra curiosa película, El último caballo, de Edgar Neville, donde se cuenta una historia que tuvo problemas con la censura. El ejército ha decidido prescindir de las unidades de caballería y decide vender a un matadero a los caballos. Pero hay un militar, que es Fernando Fernández Gómez, que decide llevarse a su último caballo a vivir con él a la ciudad. Y claro, eso le da problemas. Y bueno, pues, la censura, que estaba muy tiquismiquis por aquel entonces, encontró motivos para meterse con la película. Nieves Conde, ese mismo año, hizo Surcos, que es posiblemente la mejor película de un improbable neorrealismo español. Es decir, mucho antes que Luquino Visconti hiciera Rocco y sus hermanos, el bueno de Nieves Conde ya había contado cómo era la vida de la gente del campo que se trasladaba a la ciudad porque no había forma de seguir viviendo en el campo. Y es una película muy, muy estimable. Nieves Conde era un cineasta a tener en cuenta. A continuación, hace La trinca del aire, que es botón de ancla, pero en lugar de la marina en El ejército del aire. exactamente igual, con Jorge Mistral, con Antonio Casal y Fernando Fernández Gómez. Y a continuación, hace otra de esas películas bien intencionadas, donde Luis Marquina, y también con Sara Montiel, y con Manolo Morán, y con José Isber, clásicos de la época, pues plantean la historia de un tipo que, visto que todas sus buenas intenciones y sus buenas obras no dan buen resultado, decide convertirse en un malvado, en el Capitán Veneno. Pero todas las cosas que hace intentando hacer el mal acaban volviendo a él y convirtiéndose en buenas obras. Bueno, Los ojos de Hangüeya, a continuación, o La conciencia acusa, que es una película muy curiosa de George Pabst, el director alemán que había triunfado en Estados Unidos y que hizo esta coproducción hispano-alemana, donde se juntaban muchísimos personajes. Es una de esas películas en la que de vidas cruzadas en la que los personajes se van cruzando. Pero ahí estaba también Fernando Fernández Gómez. Esa pareja feliz, la primera película de Berlanga, en este caso Berlanga y Bardem, tiene el protagonismo de Fernando Fernández como el marido de esa pareja que un día gana en un concurso y tienen que vivir durante 24 horas de manera superlativa. Bueno, al hablar de Berlanga ya comentamos esta película en su momento. Luego hay un aeropuerto que no tiene nada que ver con el aeropuerto de finales de los 60 que dio pie al cine de catástrofes. En esta película no hay catástrofes, pero simplemente retrata las vidas que se cruzan en un aeropuerto. Y a continuación, Fernando Fernández Gómez hace su primera película como director, que se titula Manicomio. Si hubiera buscado una película rara para empezar, esta sin duda habría sido Manicomio que se basa en cuatro relatos muy extraños, semifantásticos. Uno de ellos, por ejemplo, es de Edgar Allan Poe y la verdad es que fue un auténtico fracaso por su ambiente malsano y raro donde se desarrolla la historia. Bueno, en cualquier caso, él sigue trabajando, haciendo sus papeles en el cine como actor, en Rebeldía, por ejemplo, una obra de Pemán llevada al cine o El mensaje que él mismo dirige porque él empieza a aceptar trabajos de encargo y le dicen bueno, puedes hacer un trabajo sobre esto, guión y dirección, venga, lo hago, pues ya está. Morena Clara, donde aparece otra vez con Lola Flores, La otra vida del Capitán Contreras, que es una película que en su momento tiene mucho éxito e incluso Congreso en Sevilla con Carmen Sevilla. ¿Películas para la historia? Pues no demasiado. Una producción internacional con Alberto Sordi titulada El soltero o El fenómeno que cuenta la historia de un sabio que es confundido con un futbolista y la acaban colocando en un equipo de fútbol donde pasa mil y una aventuras. Y conoce en el año 56 y un año antes de separarse de María Dolores Pradera, de divorciarse, a Ana Liagade, que es una actriz argentina con la que filma Viaje de novios y que se convierte en su nueva compañera de vida y también de interpretación porque la verdad es que va a aparecer en un montón de películas con él. Hace el malvado Carabel, según la obra de Fernández Flores, que es una película bien intencionada pero que no va mucho más allá, Faustina con María Félix, Faustina sería el Fausto pero convertido en mujer, es decir, que le llega a la tentación, y Los ángeles del volante que es una película de esas que mezcla a diferentes personajes, en este caso taxistas, viviendo sus particulares aventuras por las calles de Madrid, gente como José Luis Ozores o Pepis Ver o Manolo Morán, en definitiva, el star system de la época. Estamos en los finales de la década de los 50, Fernando Fernándome, ya digo, trabaja mucho, dirige mucho, escribe mucho, hay películas como Las muchachas de azul de Pedro Lazaga, que es otro nombre emergente de la época, donde las protagonistas son tres muchachas que trabajan en unos grandes almacenes. Después, este tipo de películas tendrán títulos más relevantes como Las chicas de la Cruz Roja o El día de los enamorados, pero era algo que gustaba mucho por la época, muchos personajes, muchas incidencias, muchos chistes, ese tipo de cosas. Pero en el año 58, Fernando Fernándome hace la película El inquilino, que es una película muy caústica, muy triste, sobre la condición del ser humano que no encuentra lugar donde vivir. Es una época en la que se hacen algunas películas de este tipo, como por ejemplo El pisito de Marco Ferreri, con guión de Rafael Azcona, donde se habla de una pareja que para conseguir un pisito pues espera, espera, espera que se muera la propietaria, pero la propietaria decide no morirse fácilmente. Es cierto que hace poco hemos tenido una película muy semejante de estas características, con lo cual parece que el asunto de la vivienda no se soluciona ni entonces ni ahora. Es una película que en su momento cayó sobre ella la censura, incluso les obligaron a incluir unos carteles diciendo que el gobierno estaba haciendo lo imposible por solucionar el problema de la vivienda, pero fue una película muy mal vista por parte de la censura y del gobierno. Y a continuación hace La vida por delante, que es una película mucho más liviana en el sentido de que plantea algunos problemas de convivencia, es una joven pareja la protagonista, Analia Gadeh es su compañera otra vez, por ahí aparece Pepe Isber una vez más y estos dos tienen que salir adelante en condiciones más o menos penosas, pero hay mucho más humor que en El inquilino. De hecho, la película tuvo muchísimo más éxito que aquella, ya se sabe que a la gente le gustan los finales felices y la cosa amable e inmediatamente a continuación hicieron otra película que se titularía La vida alrededor, contando las historias de estos dos personajes un poquito más adelante. A partir de ese momento hay un intento de hacer una tercera parte pero ya llegaremos a ella. Mientras tanto, el bueno de Fernando Fernando Gómez pues trabaja para Italia, por ejemplo, con los tres etcéteras del coronel, con Vittorio de Sica y Anita Egbert y llega a hacer una película muy curiosa según una obra de Alfonso Paso titulada Adiós, mimi, pompón que es una de esas comedias perversas donde todo el mundo está dispuesto a matar a todo el mundo pero como lo hacen con bromas y demás pues la censura entiende que los chistes acaban aliviándolo todo. Y la vida privada de fulano de tal de Josep Maria Ford que fue un director catalán al que se deben algunas películas muy interesantes como La piel quemada pues también pretendía incidir justamente en los problemas que tenía la ciudadanía en finales de los 50 principios de los 60 quizá un poco harto de esta pelea continua con la censura Fernando Ferran Gómez dirige La venganza de Don Benno que es una obra teatral de Muñoz Seca que es una parodia un poco destartalada de las historias con reyes reinas y caballeros escrita en una una especie de ripio continuado con cosas como Améndolo Tomatomenda y cosas así que hacen de la película un gran éxito y además que no oculta su origen teatral porque se ve claramente que los decorados son de cartón piedra ostensiblemente son de cartón piedra bueno la película tiene mucho éxito y a continuación hace con José María Forque La becerrada que es otra película de esas amargas en las que se trata de hacer una becerrada a beneficio de los huérfanos y de los pobres de la capital y donde determinadas fuerzas acaban confluyendo en ella para que la cosa sea un desastre a continuación hace con Jesús Franco Jesús Franco el cineasta que más dobles triples cuádruples versiones ha hecho en la historia del cine la película Riffi Fee en la ciudad que no tiene nada que ver con el Riffi Fee porque el Riffi Fee original era un butrón en una joyería y un asalto a esa joyería este Riffi Fee es casi una intriga internacional al estilo de las películas de James Bond pero en plan muy casero y desde luego sin llegar a los extremos de las versiones turcas de este tipo de películas pues la verdad es que quedaba un poco mejorable a continuación hace la que sin duda alguna su película más extraña y que se titula El extraño viaje en ella no interviene como actor el protagonista es Carlos Larrañaga y cuenta una historia real del crimen de Mazarrón según parece en ese pueblo ocurrió un crimen relacionado con una familia de tres hermanos que vivían como aislados del mundo y en unos festejos en unas fiestas populares del pueblo llega allí una orquestina para hacer las verbenas y bueno pues establece una relación esto es lo que cuenta la película la auténtica historia del crimen de Mazarrón no sé cuál es de hecho la película iba a titularse El crimen de Mazarrón pero la censura no lo permitió y entonces lo que hace Fernán Gómez es contar una historia verdaderamente obsesiva con esos tres hermanos el hermano masculino las otras son dos hermanas es Jesús Franco al que ha conocido en su película anterior y cuenta una historia muy muy morbosa y muy extraña de hecho la película fue atacada duramente por la censura se estrenó casi subrepticiamente y la cosa pasó parece que Fernán Gómez ha hecho una película extraña bueno no será la última en esta época a continuación dirige una película también bastante oscura titulada Los palomos protagonizada por José Luis López Vázquez y Gracita Morales pareja de éxito de la época pero en esta película la historia es mucho más oscura y cuenta como un matrimonio es citado por su jefe para cenar en su casa pero el jefe tiene intenciones malsanas por decirlo de alguna manera pretenden que ellos dos carguen con un asesinato que él va a realizar la película no está exenta de chistes y demás porque se supone que Gracita Morales y José López Vázquez tienen que hacer reír a la gente pero tiene bastante mala leche dentro de ella y luego hace la que sería el colmo de la censura la película El mundo sigue que vendría a ser la tercera parte de la vida por delante y la vida alrededor que es mucho más amarga mucho más terrible y mucho más real en el sentido de que los personajes ya no llevan una vida a los que se les solucionan las cosas sino que definitivamente chapotean en la miseria la película se estrenó en Bilbao en el cine Buenos Aires y solo tuvo esas proyecciones en su momento es decir la película se estrenó y desapareció y solo se recuperó 50 años más tarde cuando en 2015 se decidió rendir homenaje a esta obra maestra de Fernando Fernández Gómez y recuperarla cuando él ya había desaparecido bueno lo cierto es que es una de esas películas extrañas y muy 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 interesantes como El extraño viaje luego hace un vampiro para dos con Pedro Lazaga otra verga la cita Morales José López Vázquez los chistes habituales Ninet y un señor de Murcia que dirige y protagoniza Ninet es una chica francesa que recibe a un español que va a pasar ahí unos días para conocer París y el español no sale de la casa bueno es una comedia bien conocida y que tiene lo que tiene de interés a continuación hace Mayores con Reparos dirigida por él mismo o Fábulas para Televisión con Jaime de Armiñán alguien con quien trabajará mucho la seducción la vir seducción que es una historia de una supuesta monja que llega a una casa y seduce al hijo de los señores otra vez Fernando Fernández Gómez Carola de Día Carola de Noche que es la primera película de Marisol como adulta ya dejando atrás las historias de la niña prodigio un adulterio decente de Jardiel Poncela estudio amueblado 2P con dos personajes Fernando Fernández y José Luis López Vázquez haciendo de detectives algo cuando menos discutible y cosas como por qué pecamos a los 40 como casarse en siete días la archivélica fútbol club Don Quijote cabalga de nuevo con cantinflas en el papel de Sancho Panza y cediéndole a él todo el protagonismo porque claro él era la gran figura la gran estrella en el mundo la leyenda del alcalde de Zalamea hace su primera película con Carlos Saura Ana y los lobos una película muy oscura muy terrible bueno el cine de Saura ya sabemos cómo es y a continuación hace El espíritu de la colmena de Víctor Erice casi se cierra un ciclo no el bueno de Fernando Fernández sigue adelante El espíritu de la colmena es esa película de Víctor Erice superlativa sobre el mito de Frankenstein y sobre bueno la posgarra española y sobre un montón de cosas es una película que hay que ver así que no me detendré en ella a continuación hace para televisión un telefilm titulado Juan Soldado una especie de viaje extraño de un superviviente de una guerra que conoce a Dios y que le da el don de poder meter en su makuto todas las cosas que quiera y va poniendo un poco a escuadra las circunstancias que vive la gente estamos en 1974 Franco todavía no ha muerto y este tipo de cosas son delicadas y aunque la censura metió la mano lo cierto es que él quedó satisfecho y después hizo otras cosas con televisión española ver a un cuento cruel que es una película de José Fila Molina también muy 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 oscura yo la vi primero que él dirigió y protagonizó Manuel Summers que era a su vez director de cine y que contaba la historia de un tipo que había quedado en coma siendo pequeño el tiempo había pasado él había crecido físicamente cuando se despierta sigue teniendo el cerebro de un niño y se comporta como un niño lo cual le sirve a Fernando Fernández para criticar un poco los usos y costumbres de la época El amor del capitán Brando de Jaime de Armiñán es otra de esas historias famosas y a continuación siguiendo la estela de Juan Soldado hace el pícaro que es una serie que en televisión tiene mucho éxito y que demuestra el gusto que tiene Fernando Fernández por las historias de este tipo Pim pam pum fuego de Pedro Lea con guión de Rafael Azcona es una película sobre la posguerra española con Fernando Fernández haciendo de señor mayor rijoso y en este caso además extraperlista después hace Jo Papa con Jaime de Armiñán y con Ana Belén con Amparo Muñoz hace sensualidad bueno hay que hacer de todo La querida la dirige él con Rocío Jurado en uno de sus pocos papeles en el cine que fundamentalmente Rocío fue cantante Bruja más que bruja de Gutiérrez Aragón donde dirige por primera vez en cine a Emma Cohen que será su última pareja aunque ya la había conocido en el rodaje de Juan Soldado a partir de esta fecha vive con ella y se casarían en el año 2000 siete años antes de que muriera Fernando Fernández después hace mi hija Hildegard sobre aquella mujer Aurora Rodríguez Carballeira que crió a una niña para que fuera la supermujer del futuro y cuando descubrió que estaba cayendo en los convencionalismos de los demás llegó hasta a enamorarse qué locura pues decidió matarla una película tremenda una historia ya tremenda El Anacoleta que es una película de Juan Estelric que hizo esta única película en su vida y que está rodada íntegramente en un lavabo porque es la historia de un tipo que decide recluirse en un váter y vivir allí bueno pues es una de esas películas raras pero que tiene mucho encanto más fina que las gallinas pertenece a aquello que se llamó el nuevo cine español o la tercera ola del cine español que tenía a José Sacristán siempre de protagonista y en un papel secundario pues a Fernando Fernández que siempre hacía lo que podía aparece en Parranta aquella locura de los tres individuos a esmorga en el original que se deciden a beber 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 y llevar hasta sus últimas consecuencias la locura o a continuación hacer Cheli donde Nadiuska le volvía loco porque ese tipo de papeles a él le daba mucho dinero para poder hacer luego el cine que le interesaba hace Arriba Azaña con sus amigos Arriba Azaña es un internado donde los jovencitos quieren hacer una especie de revolución pero son tan torpes que no saben ni escribir Azaña Azaña por el legendario político lo escriben con H y ahí está Fernando Fernández haciendo de cura y profesor hace Madrid al desnudo hace también algún yalo en Italia de esas películas medio de terror medio policíacas y después hace otra vez con Saura una película histórica como es Mamá cumple 100 años donde se relata como esa familia se reúne para celebrar el cumpleaños de Rafael Aparicio que cumple 100 años y bueno pasa lo que pasa hace un fortunata y jacinta pone voz al Don Quijote de televisión española hace Cinco Tenedores una comedia costumbrista protagonizada por Concha Velasco con la que trabajará mucho o Maravillas con Gutiérrez Aragón que es la historia de una mujer de una chica con superpoderes casi el alcalde de Zalamea en televisión la serie de televisión Ramón y Cajal aunque él no es el protagonista o la primera película y también la segunda de José Sacristán como director que se titula Soldados de Plomo la segunda será Cara de Acelga él tiene papeles secundarios pero por un amigo se hace absolutamente cualquier cosa después aparece en películas como Feroz de Gutiérrez Aragón también una historia un poco extraña con un personaje un tanto esquivo La noche más hermosa Los Zancos con Saura otra vez y con un reparto tremendo que incluye a Francisco Raval y la plana mayor del cine español de la época es Tico donde interpreta a un personaje que se declara esclavo y le pide a su dueño que le ponga un collar y que le trate como esclavo una de estas metáforas tan llevadas habitualmente en el mundo del cine incluso películas de corte aventurero como Marbella Un golpe de un millón de dólares protagonizada por Rod Taylor nada menos en los años 80 o Mambrú se fue a la guerra que es una película que él mismo dirige sobre un personaje que es un topo y que ha permanecido años escondido del gobierno franquista y que cuando muere Franco sale a la luz es decir sería como La trinchera infinita pero fundamentalmente centrado en lo que ocurre cuando abandona su reclusión y sale a la luz y a continuación hace el viaje a ninguna parte basada en su novela y más tarde llevada al teatro una película fantástica con José Sacristán otra vez con Gabino Diego con un montón de actores famosos y que merece mucho la pena después hará Moros y Cristianos de Berlanga y a continuación Esquilache de Josefina Molina y ahí sigue el bueno de Fernando Fernández haciendo el rey pasmado Marcelino Panivino Chechu y Familia una película también poniendo a escuadra a la sociedad del momento ya estamos en los años 90 y mientras tanto y con ese afán de trabajo verdaderamente desmesurado el bueno de Fernando pues aparece en series de éxito como Los Ladrones Van a la Oficina donde están Resines y compañía pues también gente muy popular de la televisión y del cine y él sin embargo sigue trabajando como director y como actor Trambía la Malva Rosa Pesadilla para un Rico donde Carlos Larrañaga muchos años después de El extraño viaje vuelve de nuevo a trabajar con Fernán Gómez y hace una película bueno interesante pero que no va mucho más allá luego hace El abuelo con José Luis Garci según la novela de Pérez Galdós donde es el absoluto protagonista la película tuvo mucho éxito en su momento y hace su única colaboración con Pedro Almodóvar una aparición en Todo sobre mi madre es curioso que la modernidad de Pedro Almodóvar no haya encontrado apaño con lo que fue la modernidad de Fernando Fernán Gómez luego aparece en otro de esos papeles protagonistas fantásticos como es La lengua de las mariposas que hace José Luis Cuerda con guión de Rafael Azcona y sobre la novela de Manuel Rivas la historia de ese profesor que durante la guerra civil es denunciado por su propio alumno aquel a quien él más quería y que es una emotiva película que te pone en el plano final el corazón en un puño bueno después de eso sigue trabajando Visionarios Lázaro de Tormes con Rafael Álvarez el Brujo en televisión aparece en Cuéntame en Tío Vivo la película de Garci y para que no me olvides de Patricia Ferreira y seguramente su última gran película es En la ciudad sin límites donde Leonardo Sbaraglia trata de encontrarle porque él es un anciano que ha abandonado la residencia y trata de encontrar sus últimos momentos de libertad es una película que no es la última estrictamente de Fernando Fernández pero que podría serlo la última sería Mía Sara pero yo creo que en la ciudad sin límites es su último gran papel y así se despedía un tipo que ha trabajado durante setenta y tantos años y ha escrito y ha producido y ha dirigido y ha interpretado yo creo que merece la pena en su centenario acordarse de él y eso es lo que hemos hecho eso es